¿Verdad? Es que Adam está aquí y lo está viendo, las miradas que está viendo aquí... De tensión, tensión pura, chaval. Pero, Killo, de estar la balanza en la izquierda y del tirón, así, pla, pla, para la otra parte del tirón, Killo. Dios santo. Mira, mira. Qué casa más bonita. A ver qué dice aquí. Para oír al futuro debe conocer el pasado. Estamos condenados en nuestro dolor, recuerda, y liberanos. Alexa siempre lo que quiere es que tú le ayudes a hacer su trabajo. Que hay que coger por debajo, pero mira arriba que vaya a quedar. Dios, qué mal rollo, chiquillo. Eh, 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 eh. Me parece un... Cuchillo de carne, chaval. Espérate. Ah, que tienes un cuchillo de objetos. Esto es, esto no... Ah, vale, vale. Vale, por aquí está claro. ¿Cómo un mecánico? Sí. Dios santo. Ha dado un giro radical el juego, ¿eh? Hostia. Tú ves pa' dónde ser, tío. Carne por todos lados. Lo estás flipando ahora mismo, ¿verdad, eso? Dios, tú y yo... Las venas por el baño. Dios, tú qué chiquillo. Saminar. Un conejo de peluche. Estamos muy descubiertos de moho. Un conejo de peluche. Vale. Pero mismo entonces, ¿dónde estamos? La expresión de esta cara... De esta máscara parece fría. Igual que mamá. Es como... Que yo esto me está rayando tela, ¿eh? Es como la muñeca que matamos. Sí. Creo que tiene... Algo que ve todo. Yo creo que los cuadros desaparecí... Es que hay algo raro, tío. Muy raro. ¿Aquí se puede abrir? Sí. Miramos ya, le paso. Hombre. Hostia. Eso es lo más tranquilizante, en verdad. Tiene pinta... Cara enfalada. Cara enfalada. Tiene pinta que tenemos que recoger... Un puzle, ¿a qué? Sí. ¿Esto tengo que hacer yo algo? Sí, míralo todo porque tú sabes cómo es esa energía que después nos trollea. Guarda. 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 Lo que más me ha tranquilizado en este momento, ¿eh? Guarda. Eh... ¿Dónde, tío? Personal desaparecido. Aquí. A ver cómo se llaman. Voy a ver por curiosidad. ¿Personal desaparecido a esa llamada? No, no. El desván. Un poquito raro el nombre, ¿no? Sí. Esto no es el desván, ni de coña. Esto es que han venido unos locos, cojones. Que se han llevado a tu madre ahí, tú loca ahí. Mira, está palanca. Accionando, acciono. ¿Qué hago? Tiro para adelante a ver qué pasa y... A ver qué pasa. Es que es que si acciono, ¿qué va a pasar, tío? Claro, claro. Es que es mal rollo, pío. Sí, mírame. Estoy escuchando... Radio. Radio, olé. Máscara, máscara. Sí, pero ¿dónde está mi incordia? Ya, pero tienes que buscarla. Ay, 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 ay. Ya está. Medida saludable. Uf. Yo que tú me bebías la medida saludable, ¿eh? Aunque no recuerdo haberlo visto triste nunca. Vale. Ahí es para decir, métete la mano, ¿no? Qué, bol. Es un piodo, pichado. Pues vete ya, tío. Hay una puerta, ¿eh? Para donde sea, ve para donde sea. Ah, hay una cosa rara, vale. Aquí no va a decir dónde tenemos que tirar, ya veré. Vale, está claro que tenemos que ir a... Yo me imagino que... Es de izquierda. Izquierda tuya. ¿Qué pasa? Derecha tuya. Derecha. ¿Eres dildechico, eh? No, por ahí no. Mira, para allá. Ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí seguro que hay algo. Se ponía esta cara para ocultar su dolor. Se pierde el rastro. Puede que siga por el otro lado. Nunca hoy ni me imagina. Bajo esta máscara que daba el descubierto su corazón. Y hay que ir poniéndole máscara. Sí, tiene toda la pinta que sí. Sí. Vale. A ver, ¿este qué dice? Dios, picha, es que me ponen como la carita ahí, ¿sabes? Espérate. Es como el enfadado, ¿no? Corral el loco. Es que no soy el loco que te ha dicho la de eso. Claro, yo os quiero... A ver. No. Yo os quiero que me digan lo de atrás. ¿Qué va, aquello? Ya no te lo puedo decir. Yo creo que tiene cara de loco, de... Pues busca. De enfado, no. De triste, no. Por la de enfado. La puede cambiar otra vez, digo yo. Cara de triste, ¿no? Sí, parece. Ya tendrás que darle a la palanca. Ah, vale, ya, amigo. Supongo, ¿eh? Sí, 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 para la palanca. Sí, aquí está cerrado. Allá. Me cago yo, me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Body King, body King, body King, Jesús. Te has quedado en el límite, ¿eh? Vamos a ver, chaval. Qué susto, chaval. ¿Estás matado? No. Venga ya. Te has matado, te has matado, te has matado. Te has matado, yo sabía, tío. Yo sabía, qué susto me ha dado, hijo de puta madre. Es que no sabía qué botón le da aquí. Yo estaba diciendo, ¿dónde coño estaba el botiquín? Yo dándole el cuadrado, no era el cuadrado. No, el cuadrado era el de Space. Nada, continúa. Aquí tiene que entrar en el ventábil y coge el botiquín. Me ponen las cosas, ya que tenemos la oportunidad ya. Se ponía esta cara para ocultar su dolor. Triste. Para ocultar su dolor, cuando tú tienes dolor, lo más normal es ponerte triste. Claro. Porque tiene que ser lo contrario. Sí, sí, es verdad. Tiene que ser lo contrario, mucho lo contrario. Bajo esta máscara quedaba al descubierto su corazón. Esa es triste. Esta es triste. Vale. La otra máscara ocultaba su corazón. Esta es triste, ¿lo ves? Vale, esta es triste. Indiferente. Triste, esta es triste. La otra puede ser indiferente. O es enfadada. Bajo esta máscara ocultaba su dolor. Indiferencia. ¿Puedo enfadar? Y ahora, pues, prepárate para... No, no coincide. No coincide, creo yo, ¿eh? Ha salido una amarilla, ¿eh? ¿Sí? Sí, ve. ¿Y una amarilla tiene que salir? Dale, dale. Proba al contrario y ya está. Coge. Pero una amarilla tendrá que salir, supongo, ¿no? ¿Será por el filtro de la cámara? Claro, supongo. Vamos a ponerlo... Vamos a ir probando, ¿no? Vete. Por ahí. Y ya... Y ahora parece... Es que no había... Es que ha salido de la nada, ¿eh? Mira. Buena, 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 buena. Estupenda. Y la música, ¿eh? Y la música. Espérate, aquí me va a asustar alguien más. ¿Cómo hace los cambios? No, no, que esto es... ¿Qué? ¿Y se abren otras puertas? Arriba. Arriba. Dios, es un mal rollo, que te cagas, ¿eh? Esto... Esto va a ser... Un potarazo, ¿eh? Ardefán. Esto está sobre raíles. Creo que podría ir. Ah, vale. ¿Veis? Claro, es de fan. Es de fan. En Silent Hill, ¿eh? Vale. Tenemos que mover esto. Ah, vale, vale. Seguramente la parte de arriba, ¿no? Es que tengo que moverlo. No sé. Tú que para donde sea. Es el de fan del putazo, ¿o qué? ¿Qué? El de más era más coqueto, ¿eh? Yo ya estaba todo de ahí. ¿Qué? 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 Los papeles no son aquí. ¿Qué? Vamos a ver. Ya se me por aquí. ¿Por ahí nada? Nada. Lo que no te vas a hacer de cámara, bicho. Eso, bicho. Me está mareando un poquito. Yo, yo todavía. ¿Cómo no? ¿Con nada? Enfrentate a tu peor enemigo. ¡Qué buena! ¡Ey! ¡Ey! Ahí, ahí. Esto se arranca en la cabeza de un golpe. ¿Por ahí? ¿Dónde? Ahí, ahí. Ahí. Más rápido se ha puesto un pie. ¡Gol! ¡Qué descarada, bicho! Cuando le interesa, no vea, ¿eh? Como la ha interrumpido el ataque, bicho. No perdonas el suba ahí, ¿eh? Tomate un botiquín. Sí, ya. Esto está siendo muy tenso, ¿eh? Todo, ¿eh? Demasiado. Entra aquí pa' mierda. Venga, llámanme, por Dios. Ah, vale. Pasar por debajo. Ya está, vamos a pasar por debajo. ¿Ey? Posiquita y todo aquí. La puerta, maldita. Entra. Yo tolpotazo aquí, guillo. ¿Un suero? No. Hay espacio para tres medallas, pero aquí solo hay una. La adquisición dice, por negligencia en el cumplimiento del debe. Tío, como me va a pesar la lengua. La metad ya ha caído. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha sido eso? Puede que estas medallas sigan un orden. Siguiente. ¿Investigá? Inventario. Ah, vale. Dos pulles a la vez, chaval. Vamos a ponerlo ahí mientras. Estas cosas están murguientas. ¿Qué se supone que debo hacer con ellas? Vale, me va a decir lo mismo. Vete ya de ahí. ¿Qué hemos descubierto ahí? Kio, esto es un potazo, ¿eh? Esto va a ser todo largo, ¿eh? Fuf. Pues nada, tenemos que ir lo más rápido posible. Venga, vamos. Tenemos que ser lo más rápido. Esto es largo porque me refiero, mira, ahora todo lo que tenemos que hacer es para volver a salir. Y no hemos descubierto nada. Y después tenemos que volver con las medallas. Exacto. Y después tenemos que ir a la máscara de abajo. Venga, ya. Tú imagínate. Y las puertas que tenemos que abrir. Pa, 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 pa. Vamos, vamos. Tenemos que ser rápidos, tío. Vamos rápido. Si me matan, me matan. Yo no he esperado dos horas aquí. Ya ha cogido confianza eso. Ya, bicha, no. Dos horas aquí, no. Ahora es el sota, ¿no? El sota, no. 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 ¿Esto qué es? Dime ya, ¿dónde es? No, aquí no es. Puedo hacerlo arriba, ¿eh? Arriba otra vez. La otra puerta, la izquierda. Sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí. Esto es muy largo, ¿eh? Uh. El paciente de la habitación, ¿siento si tiene programa? Lobotomía, es transorbital. Dios. Toma ya. He ordenado doblar la dosis de los siguientes medicamentos. El resto del mes está borroso, es ilegible. Me encanta. Dos medicamentos. Y el sonido, ¿eh? A ver qué poneis. Nadie te vio llorar en la cama. Yo quería ayudarte, pero me escondí. El tic-tac de un reloj, que de repente cayó. El destino me trajo aquí, y en la sombra me pudrí. Bajo las sábanas, la oscuridad me ha atrapado. Solo la luz del sol puede salvarme de mi pecado. El mortalito. Este juego Me cago en Mi vida La sangre El detalle ese, ¿no? De la Y es que esos son dientes Yo no sé cómo tiene cojones de pasar por aquí Parece que este cuchillo se ha utilizado Y otro con cuchillo Que son tres puzzles Dibujo infantil Tú estás viendo esa sombra Esa sombra no es de quincera, tío Yo qué sé, que yo Tú dale Tengo un dibujo Y se vuelve loco, cojón Nada, aquí no hay más nada, ¿no? Solo un cojón Ya sabes, pues pasemos a la cuarta Que será sota, ¿no? Sí Y aquí, pero, ¿dónde entra? Investigar Un reloj ¿Te permite hacer algo? Sí ¿Y qué hora ponemos? ¿Qué hora ponemos? Eso digo yo, que hora ponemos Que yo, búscalo Un momentito Aquí podría decir algo Vamos a ver Vamos a ver Nadie te ve llorar en la cama Yo quería ayudarte Pero me escondí El tic-tac de un reloj Que de repente cayó El destino me trajo aquí Y en la sombra me pudrí Bajo la sábana de la oscuridad Me he atrapado Solo la luz del sol Puede salvarme de mi pecado La luz del sol ¿Has 7 de la mañana? La luz del sol Bajo Bajo la cama El reloj cayó Aquí ponía las 12 de la mañana Algo tiene que ver Más mejor no es ahí Y un putazo reloj Estos pueden ser 10.000 opciones diferentes Todas las que tú quieras Todas las explicaciones que tú quieras darle Le puedes dar Pues bueno, pues nada Buscamos por otro lado Busca por otro lado, mejor Si acaso ya volveremos Sí, sí Tendremos que volver seguro ¿Quieres decir algo o nada? Ahí hemos entrado Al cuarto de nuestros padres No, no, no Digo delante Sí, sí Sí, hemos entrado Y a ver esto ¿Qué nos da? ¿Sótano? Que nos ayude, por favor Que nos ayude Por favor Que nos ayude Que nos ayude nuestra búsqueda ¿Esto es sótano? Sí Sótano Que nos ayude Porque tengo un pota Sueldo harto Que Yo que me caga Sí, sí, sí Yo he visto al carne ¿Eh? Tío, ¿qué haces? Ale, chepa, biche Somos los guerreros Somos los guerreros Aquí tema ambientación Todo de parante, tío ¿Tú sabes que eso no me da un buen rollo? Me cago en los muertos La madre Dijo, cojones La gente ya Sin avisada ¿Esto que estáis, pey, o qué? Dijo, piche, cojones ¿Ha salido? ¿Dónde vas, cojones? ¿Qué? ¿No ríes, o tú? ¿Qué? Espérate Espérate Que esto me suena Esto me suena Cosa rara, ¿sabes, digo? A bocadillo de jamón ¿Por detrás mirado? No quiero ni mirar por detrás Mi cago en los muertos Me está asustando Los tubos Me está asustando ¿Qué? ¿Cuándo vas? Yo no sé, aquí Yo estoy ya descolocado Ahí Ahí mismo, ya X, X Dale al X Ciérrate Ah, no, ábrete Dale Ciérrate, digo Dios santo Ah, ese está vivo La hoja está machacada En sangre, el siguiente No, ese está muerto O sea, que ¿Esto es una creación del padre, o qué? Hay un lugar reservado Para cada cuchillo en el tablero Oye Investigar Ahí, primer puzzle Vamos a ver, vamos Primer puzzle Cabeza ¿Y por qué apunta la cabeza? A ver A ver C, S Tiene toda la pinta ¿Y yo? Ahí C, S Y el del centro El, eh Si me da No, nos falta un cuchillo ¿Sí o qué? Sí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? No, 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 no Está mal puesto Vale, vale Ya entiendo Este puzzle abre la puerta de abajo Pues, dale ¿Te quieres poner? ¿O no? ¿O ya has hecho algo? No, no, no Sí, ya has hecho algo Ah, está bien, está bien Lo he hecho de primera Estupendo Pero no sé Pero no sé Pero no sé qué has hecho No sé Ni yo tampoco Pero ahí va y va Pero después lo miramos Vale, vale Porque yo no Tú lo has visto Ah, todos los puzzles No Yo creo que todos los puzzles Tiene que ver Que tengamos que abrir la puerta de abajo Creo yo No tiene pinta Porque la puerta no ha hecho nada Creo que ha hecho un plan Mira, que sí Pero no Mira 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 a Tchaikovsky Tchaikovsky Tito, 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 Tito Tito, Tito, Tito Y yo, no te rayes más A objetivo En sub Fresco, ¿no? Fresquito Objetivo Vamos para adelante Veo para la puerta de la casa No, a ver ¿Qué pasa? Espérate Que me estoy imaginando el potazo ¿Qué? ¿Esto qué? Esto no Eh, quiero Pero no es nada Vale, a ver Mira ahí La puerta no cede ¿Cómo la abro? Vale Pero te había puesto Darla al X, ¿no? No, no Era Nada, nada No, vale Vale Vale, vale Palanquito otra vez Vale, vale, vale ¿Y a seguir buscando o qué? Sí, sí A ver qué dice esta frase que era Para hoy del futuro debes conocer el pasado Estamos condenando nuestro dolor Recuerda y libéranos ¿Quieres terminar ahora o...? No, vamos aquí Intentamos Terminamos la hora Como tú ves ¿Y ya cortamos ya? Como tú quieras No me mide igual Porque estás inmerso en la historia Un poquito inmerso, sí No sé, ¿quién hacemos otra hora? Vamos a ver Estoy buscando pistas A ver si hay algo Por cualquier lado Ah, espérate No, esto no... Ponte tú ahora a buscar Vamos a ver Había una foto de un reloj, ¿eh? ¿Este reloj, chiquillo? Sí Quiero recordar que sí Nosotros tuvimos un reloj Pero no nos marcaban ahora, ¿eh? Dime que aquí teníamos una foto... Pues sí Teníamos una foto en el reloj, ¿no? Por mi porra noia ¿Paciente? Vale Estamos condenando nuestro dolor Vale ¿Hay un lugar reservado? Sigue un orden Vamos a ver Entramos otra vez en la sala Porque yo creo que en la sala Falta algo La situación de las máscaras a lo mejor Sí Ay, espérate ¿Eso qué? ¿El qué? Ah, no hay nada No hay nada Voy a cogerlo otra vez Dios ¿Cómo ha cambiado la situación, está? Antes no era así Vuelve la inexpresiva La enfadada era O no, la triste Ahora le pongo A esta La malhumulada Lo estamos haciendo Pito, pito, pito Corcorito Pidón, ¿en eso?, ¿en eso? Neto, tío Neto, es mi hermano ¿Esa? Y yo Esto es un rayazo Sí Vamos a guardarlo y vamos a dejarlo aquí, tío Me sirve ayudando la cabeza a full. Me gustaría... Let's see... Dios, que los pulls les me... Estos padrones secos... Face, Chef, D-Wear. Yo creo que esta va a la cara de indiferente. Porque bajo este rostro, bajo este rostro, guardo un dolor. Vale. En plan, yo creo que... Yo creo que esta... ¿No es malo por molar? Uy, malo, malo. Esa. Es triste. Es triste. Si. 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 Y se ha puesto otro imbolito ahí. Vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí. De momento. Y ahora vamos a ver si seguimos una horita más o no. Porque acabamos de hacer un descubrimiento muy importante. Y entonces tienen que cambiar aquí. Ahora mismo. Izquierda. Guarda. ¿Si o que? Guarda. Guarda. Vale, guarda. Y lo damos aquí entonces, ¿no? Quillo. Guarda. Aquí hay algo, tío. Aquí algo... Es que lo de la hora me da loco. Y ese ruido, Quillo. Las... Las entrañas, Quillo. Las entrañas. Guarda ya y vamos ya a tomar por culo eso. A ver, ¿dónde está el ruido? Me está rayando el puzzle, ¿sabes? Bueno, tenemos... De cuatro, tenemos yo dos. Vale. Nos falta el reloj. Y... Y... Y las medallas. Y las medallas, ¿dónde pueden estar, tío? Pues no lo sé, tío. En el mundo entero. Bueno. Bueno. Guarda. Guarda. Aquí en el CFA. Pues nada. Pues nada, pues aquí lo dejamos, chavales. Ya hablamos de la siguiente vez. Un saludo. Hasta la próxima. Tocanuelo. Sí. Chau. Chau. Chau.